Bueno, la siguiente composición viene dentro de lo que son las nuevas composiciones de Venguardia, como ha titulado Félix Choque, porque está dedicado a todo y cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, que somos un número más en el sistema, que el sistema solamente nos ve como un recurso humano y no así como un ser que debe vivir en libertad. Es por eso que queremos representar por medio de este personaje a todos y cada uno de nosotros que resistimos y sobrevivimos al sistema. Esto es Félix Choque. Félix Choque Félix Choque Félix Choque Félix Choque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!